Hoy tenemos a Pedro Castro que quería venir a hablar con nosotros, no sé de qué. Él hace un programa con Winston Cavas, el camarada Winston Cavas, aquí en Vertebe Noticias. Vertebe tiene 34 años dando clases, de todo, 37 años, dando clases de cualquier cosa que se le ocurra. Pero quería conversar con Pedro el balance de la semana. Yo he venido haciendo unas especies editoriales de varias cosas. Vamos a ver si tú me das tu opinión sobre estos asuntos. Uno, que estas apropiaciones colectivas de la semana pasada, el pueblo agrandose de lo que le prometieron y no le cumplieron, sobre todo con de comida, demuestran algo que está en las encuestas y que es muy significativo, que es que Maduro perdió su base popular, o sea, el pueblo que él dice que representaba, ellos que se mueren por el pueblo, el pueblo como que ya no les cree, porque ellos viven muy distinto al pueblo, demasiado distinto. Demuestran eso. La segunda cosa, aun cuando la MUT ha avanzado en la consistencia, resolvió el problema de las planchas, toda esta situación, el rebanamiento, lo de Maracorina, Copeya, etc., el BIN, no va a parecer vinculado a todo eso que está ocurriendo. Hay dos tiempos. La MUT está hablando de la Asamblea Nacional, que es importante, estamos de acuerdo, pero la gente como que tiene una angustia mucho más grande que diciembre, o sea, que pareciera que diciembre está muy lejos para la gente. Y una tercera cosa, o una cuarta, tercera, sí, tercera que te iba a comentar, es que la MUT resolvió el problema de la dirección, hay una dirección de la oposición que es el G4, Primero Justicia, AD, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Yo le tengo terror a los cogollos, y lo dije ayer, primero porque, cogollos donde no esté yo, este es mi cogollo, porque al que sacan del cogollo no le gusta. Los cogollos tienen el problema de eso que son excluyentes, y sobre todo la unidad es muy grande y tiene factores muy diversos, no se puede ser excluyente. Pero además, que el cogollismo, aquí que llegó a su máxima expresión con Alfaro, con el caudillo Alfaro, esa concepción de la política, de manejar la política a través de grupetes, fue la que llevó a la casi extinción de Acción Democrática, a la crisis profunda de AD y también de Copé. Porque cuando los partidos o los movimientos, las organizaciones pierden relación con la pluralidad social y dejan de conectarse con él y de expresarla, y solo se expresan a sí mismos, pues termina muy mal. Bueno, te comentaba eso porque me he hecho opinión, pues vamos a meternos, señor Pedro, yo no hablo más. Tienes toda la razón. El oficialismo, el PSUV, ha perdido totalmente su base popular. Y además de eso, ya está saliendo a la luz, ya se está haciendo visible, protuberante, lo que era más o menos, se manifestaba de manera tímida o que todavía el gobierno podía ocultar, que es el problema de una crisis por hambre. Ese es un hecho inédito en el país. Es decir, la gente, con esta, es decir, saqueando. No se puede decir saqueo porque te la leí. Ah, bueno, entonces. Tienes que decir iniciativas colectivas. Iniciativas colectivas en los establecimientos que expenden alimentos y medicinas y todas esas cuestiones, nos está indicando que la situación está llegando a niveles verdaderamente de enorme crispación social. Y esto es como resultado de que la división interna del oficialismo los ha paralizado. No tienen soluciones, no saben qué hacer, no pueden abandonar el discurso político que se inventaron en relación con el socialismo, con la guerra económica, con el antiimperialismo. No pueden abandonar ese discurso. Y, sin embargo, las pugnas internas dentro del PSUV, dentro del oficialismo, de los sectores reformistas de los que quieren que la situación cambie, realmente están erosionando y crispando la situación social del país. Y no, y fíjate, Kiko, porque diera la impresión de que es que el PSUV o el gobierno o el presidente Maduro no le para la oposición a lo que le ha dicho Orlando Ochoa, a lo que le ha dicho Pedro Palma, a lo que le ha dicho Paiva o Alexander Guerrero. No, no, es que la situación la sabe el gobierno, además, porque se lo han dicho personajes. José Vicente todos los domingos se lo dice. Bueno, se lo dice José Vicente, se lo dijo el monje Jordani, se lo dijo Francisco Rodríguez, que es un economista vinculado al Bank of America, que es un banco asesor del gobierno. Bueno, es decir, ellos saben cuál es la situación y, sin embargo, persisten en esta parálisis que tienen. Pero nosotros también siempre apelamos al hecho de que todo lo que hace el chavismo está muy planificado, todo es un trapo rojo. Eso no es verdad. En el chavismo no hay nada planificado. Esos viven más al día de lo que vive la propia oposición. No tienen dinero, se dilapidaron esa fortuna que entró en estos últimos nueve años y, entonces, se les murió su gran recurso comunicacional, que fue el presidente Chávez. Entonces, están simplemente en un desamparo y en un enfrentamiento... A la deriva, dices tú. A la deriva y en un enfrentamiento interno totalmente brutal. ¿Por qué, Kiko? Porque, mira, el problema del socialismo de izquierda, ese socialismo castrocomunista que estos absorbieron a pies juntillas, es una tecnología de poder para afianzarse en el poder, pero para más nada. Es decir, eso no sirve para más nada. Es decir, no sirve para crear riqueza, no sirve para generar empresas, no existe para que la gente sea productiva, para generar trabajo, no existe, sino es una tecnología para apropiarse del poder y para afianzarse en el poder. Y el problema es que eso funcionó mientras hubo dólares. Mientras hubo dólares funcionó, bueno, porque tú regalas, regalas. Además, lo que entró al país fue un tsunami de dinero. Y mientras eso les duró... Bueno, es que además de eso, los tipos de estos han hecho una hazaña, Kiko. Porque es que el problema es que dilapidar esa fortuna y además destruir la industria petrolera, mira, eso lo ensaya. Tú pones a Kruma, que es premio Nobel, pones a Stigley, pones a Juno, que es premio Nobel, y no son capaces. Esos señores, premios Nobel de economía, son incapaces de hacer esto que ha hecho el chavista. Ah, bueno, porque ellos nunca pusieron a nadie que en términos económicos manejara la modernidad de la economía, sino que por el contrario, era puro discurso ideológico y ahí se fregaron. No, no, pero lo que te quiero decir es que si tú te pones a pensar en eso, no hayas la manera, ¿verdad? No hayas la manera de... ¿Cómo destruir la fortuna? No, no consigues la manera de hacerlo. Entonces, esta situación efectivamente ha venido evolucionando, ha llegado a niveles que va a ser muy difícil de enderezar y ahí es donde engancho la pregunta con respecto a la oposición. La oposición está demasiado concentrada en su propio problema, en el problema electoral, y eso también coincidió contigo, está bien, porque las elecciones pueden ser una salida institucional, porque es la única salida institucional que tenemos a esta situación. Entonces, yo creo que bien vale el esfuerzo de ocuparse de esta situación, pero también tienes que voltear un poco la mirada hacia la tragedia social que está viviendo el país y un poco conectarte, tratar de enganchar con esa situación. Y yo no soy como otras personas que dicen, no, porque es que la MUC no tiene soluciones, la MUC sí tiene soluciones. Ahí la gente, es decir, los economistas han pensado esta situación. Sí, más bien, ahí entre los que fueron ministros y los profesionales, gerentes de empresas, hay bastante. Exacto, que el problema no es que si la oposición no tiene proyecto de país, eso es una tontería. Eso es un invento para que los que gobiernan digan, nosotros sí sabemos gobernar. Exactamente, es decir, eso es una tontería. En la oposición hay suficiente inteligencia, suficientes proyectos, suficiente capital intelectual para enfrentar esta situación. Bueno, el programa de Capriles, en términos económicos, es una maravilla. Así es, así es. Pero mucho mejor que lo que están haciendo esto. Pero además tú, mira, fíjate, cuando tú ves los análisis de econométrica, de ecoanalítica, de los economistas, de Jesús Cacique, de toda la gente que está pensando en la economía, tú te das cuenta que hay incluso un esfuerzo por proporcionar información económica, económica, social. Tienes el laboratorio de violencia social, el de criminalidad. Es decir, tienes a toda la sociedad civil presentando cifras que el gobierno no presenta. Bueno, ayer me llamó Jesús Cacique, por cierto, y me dijo en el Twitter, arroba Jesús Cacique, ahí está su último balance sobre la inflación. Ajá. Porque él consiguió un método, ya que el Banco Central no va a cifrar, él tiene una manera de saber cómo está la cosa. Claro, y entonces el Banco de América. Entonces, es ahí, o sea, la oposición ha venido sustituyendo a los diferentes organismos de gobierno que deben proporcionar. Ahí tienes tú una prueba de que hay eficiencia y de que sí hay soluciones dentro de la oposición. Pero el tema es otro. Yo creo que tú te estás refiriendo al enganche emocional. Es decir, a la MUT todavía le falta un gran camino por recorrer para engancharse como una solución para la población. Porque, efectivamente, yo creo que las elecciones se van a ganar. Pero se van a ganar porque la gente va a votar más contra algo que a favor de algo. ¿Verdad? Va a votar más contra el chavismo que a favor de... Entonces, yo creo que es hora de que la MUT se monte un poco en ese problema de engancharse con el sentimiento de la gente, de engancharse con las necesidades de la gente. ¿Verdad? Y luego, este... Y bueno, ¿por qué? Porque la situación se ha vuelto una situación insoportable. Y si esta situación se sigue deteriorando, eso no solamente va a afectar al chavismo. Eso no es posible. O sea, si tú, si estamos tú y yo en la lancha y tú la mueves, pues me voy yo, nos vamos a hundir los dos. No te vas a hundir tú solo. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa es que dicen, bueno, no, pero es que el gobierno está jugando al caos y yo tampoco creo eso. El gobierno no está jugando a ningún caos. Si estuviera jugando al caos, ya el caos estuviera. ¿Verdad? Yo estoy convencido que es que Maduro, Maduro sabe de política y lo ha demostrado. Él es un buen político, pero él de economía no sabe ni dónde está parado. Pero es que el problema es chico, porque es que el problema es que esto no es una crisis económica. Esto es algo más que una crisis económica. Esto no es una crisis que tú puedes analizar con el tema de la que es una estanflación, que es una crisis, que es un estancamiento con inflación o el déficit fiscal o el problema cambiar. Y yo creo que esto ya pasó los límites. Es decir, esto es una crisis política. ¿Por qué? Porque la crisis está ocasionada por una destrucción institucional del país. Es decir, cuando tú destruyes la institucionalidad. En este país no hay hueso sano en términos institucionales, ni en términos legislativos, ni de justicia, ni de ningún tipo. Entonces, tú destruiste toda la institucionalidad porque la economía opera de acuerdo a reglos institucionales. Si esos rieles institucionales tú los descalibraste, tú los destruiste, ¿verdad? Y no hay forma de... Pero ahí tenemos una visión... Aquí hay una institucionalidad, pero es la institucionalidad de ellos, ¿no? Es un solo gobierno que le funciona. 42.000 solicitudes han ido al Tribunal Supremo de Justicia pidiéndole particulares, partidos, movimientos, colectivos, lo que sea, pidiéndole soluciones a determinados problemas sobre problemas que genera el gobierno y 42.000 han sido negadas. De manera que las institucionalidades... Ahí está el Contralor inhabilitando todo lo que puede si le funciona la institucionalidad a ellos. Sí, pero el problema está claro. Porque tú lo que tienes es una visión clásica de la institucionalidad y no entiendes que para ellos esa institucionalidad funciona. No funciona para ti, pero yo sí. No, pero es que el problema está en que ahí está el problema, Kiko, que es que la institucionalidad para que funcione realmente tiene que funcionar para todos. No, eso no es verdad. No, sí es verdad. En las dictaduras eso no es verdad. Funciona para que gobierna. No, pero el problema está, sí es verdad, funciona muy parcialmente y la prueba está en Venezuela. Funcionó esa institucionalidad, esa que fue una institucionalidad paralela, que los tipos le fueron creando... Ledesma ganó la alcaldía mayor, entonces le creó una alcaldía paralela, ¿no? Que Ceballos ganó la alcaldía de San Cristóbal, ¿no? Entonces le creó una alcaldía paralela. Que Falcón ganó la alcaldía paralela, entonces le creó un aparato militar, entonces le quito los reales. Bueno, sí, eso funciona mientras tú tienes dinero. Ah, el problema es el que cuando sacaban los reales, esa institucionalidad no funciona. Además, fíjate. Porque esa institucionalidad, como te digo, es una cosa para atenazar el poder, pero no para... Esa institucionalidad, que además es una copia de los modelos de socialismo viejo, donde el Estado es dueño de todo, entonces la pluralidad deja de existir porque hay un solo dueño para todo, así como hay un partido único, hay un para todo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que aquí hay errores económicos, aquí hay un desbarajuste en términos de la política económica, porque aún cuando ellos, Jordán y el teórico que llegó a decir que había que destruirlo todo para que el socialismo... Brotara de la ceniza. Brotara de manera automática. Bueno, toda esa barbaridad, los cultivos organopónicos, la ruta a la empanada, todos esos inventos, eso de darle reales primero a las cooperativas... Los gallineros verticales. Esa regaladera es real, permanente, comprando votos, ya la última locura que era regalar apartamentos para obtener votos, los votos más caros del mundo, que muchos ni se cobraban, se regalaban. Ahí está viendo, en las operaciones de la policía, ahorita, contra los malandros en la emisión vivienda, malandros que tenían 10, 20 apartamentos. ¿Cómo era eso? Unas operaciones de negocio ahí, de corruptela. Ese dólar a 6.30 es el que arma toda esta corruptela. Pero claro, pero... Entonces, aquí hay un problema de mal manejo de la economía, que como siempre en cualquier país del mundo, cuando la economía no funciona... Bueno, pero es que eso es correcto, eso es verdad. Yo no estoy negando que hay un problema económico, por amor de Cristo. Lo que estoy diciendo es que no es la crisis económica, sino que es el tema político, es decir, la institucionalidad. La institucionalidad, cuando tú destruyes la institución... Sí, cuando tú destruyes las relaciones de propiedad, hermano, estás destruyendo el aparato productivo. Eso me estoy refiriendo, a eso me estoy refiriendo. Fíjate, por ejemplo, el problema no es el Estado, fíjate. El cuento, bueno, el Estado en las expropiaciones. ¿En qué han terminado todas las expropiaciones si no es un inmenso cementerio empresarial? Así es. ¿Ah? Eso es el problema. No es un problema. Bueno, entonces... Hay esta crisis de abastecimiento, entonces, entonces, agarras y le quitas la yaguara a la polar, y que vas a construir vivienda, si no hay cemento ni cabello, hay nada. Pero bueno, pero no solamente eso. Eso solo se le ocurre a un bruto. Pero claro, pero Kiko, pero fíjate tú, en un país de un millón de kilómetros cuadrados, que está reclamando 159 mil kilómetros cuadrados del esequivo, cuéntale, ¿hace falta los terrenos de la yaguara para contribuir vivienda? Hazme el favor. Es decir, no, hermano, es que el problema es ese. Es decir, cuando tú destruyes relaciones de propiedad, tú estás destruyendo el mundo empresarial. Es decir, tú creaste esa parainstitucionalidad que le funciona a ellos, es la parainstitucionalidad que está destruyendo al país, y que se los está terminando de comer a ellos. Porque fíjate tú, tanto hablar de guerra económica, tanto hablar del imperialismo malvado, y tal y qué sé yo, en relación a la escasez de alimentos, y resulta que en plena escasez, los tipos además sacan en el Canal 8, expropiando los locales de la yaguara, de Cárgill y de Polar. Es decir, porque el pueblo no es pendejo, el pueblo se da cuenta de que esa operación, ¿verdad?, es la que está produciendo escasez. Porque ahí se distribuían 12 mil kilos de alimentos, o 12 toneladas de alimentos diarios se distribuían a través de esos canales de distribución. Entonces, y el problema está ahí, está lo que tú dices, bueno, la misión vivienda, inventaron la misión vivienda, el vivir viviendo, el barrio nuevo, barrio tricolor, y resulta que ahora asaltan a los barrios, asaltan la Cato 905, de una manera que a uno le quedan toda una serie de dudas respecto a si se están resguardando o no los derechos humanos allí. Y no estoy defendiendo los derechos humanos de los delincuentes, pero hay gente del chavismo que sale en los micros denunciando las barbaridades que se están haciendo allí. ¿Y cómo es posible entonces que la OLP, las famosas OLP, que realmente hay que ser bien ridículos para inventar ese nombre, se haga, es en los edificios de la misión vivienda? ¿Cómo es eso? Entonces, no funciona la parainstitucionalidad, esa parainstitucionalidad funciona en el primer momento como cosa efectista. Pero ven acá. Pero luego esa parainstitucionalidad... Pero yo venía discutiendo. Aquí hubo un fiscal, Serpa Arca, y el otro, La Mansopol, que la fiscalía era más o menos como esta. Peor. Más o menos. Más o menos. Corruptas cosas. Claro. Aquí había unos tribunales llenos de... de adecos, de copellanos, de carnet de partidos. Así es. Y aquí... ¿No te creas que... que los otros eran como... eran unos angelitos? No, pero el país poco a poco había avanzado, se había movido hacia búsqueda para que la democracia se profundizara. El caso de la copre, todo esto de la elección de gobernadores alcaldes. Ahí venían a tener... Lenta, pero venía. Pero esto paralizaron todo esto e involucionaron. Claro. Claro, porque este es un... Claro, pero ¿dónde está la involución? Porque el problema está en que toda la institucionalidad... Es decir, primero que destruyeron la institucionalidad por una institucionalidad paralela que pretendieron que les iba a servir y les iba a servir toda la vida. Pero el otro problema está en que además la militarizaron. ¿Verdad? Para colmo. Para colmo. Entonces la militarizaron. Entonces, el problema de la inseguridad... Bueno, entonces eran los operativos militares de seguridad. Que no funcionaron ninguno. Yo no sé cuántos hay, si 20 o 50 planes de seguridad en 16 años que no funcionaron ninguno. No, y esta cosa de las zonas de paz. Ah, de las zonas de paz. Entonces el invento... Todas esas zonas de paz han degenerado en unos colectivos que le cobran a la gente como las mafias. Claro. Bueno, y a lo mejor esa es la vía por la cual se cogieron los 20 apartamentos ese que mencionabas tú. Pero además de eso, inventan que el problema de la delincuencia es un problema de los paramilitares colombianos. Hermano, ¿dónde estaba la fuerza pública que se dejó invadir por paramilitares colombianos? ¿Cómo es que estos tipos tienen ese armamento tan avanzado? Ajá, sí. No, pero además de eso, ¿cómo estos paramilitares colombianos que tienen R-15, que tienen Granada, que tienen lanzacohetes, que tienen todo, tomaron el país y la institucionalidad del régimen... Y no los pararon en la frontera. Y la institucionalidad del régimen no se dio cuenta. Es decir, las excusas que inventan o las mentiras, las cobas que inventan son de una... Se echan ellos mismos tierra. Porque realmente ellos mismos se están tratando como verdaderos incompetentes. Porque, ¿cómo es que los paramilitares tienen tanta sagacidad a la vista de todos ellos mismos? Fíjate, a Maduro... Maduro mandó a hacer una encuesta por aumentar la gasolina en el Tachil y la le aumentaron. Y en todo el mundo le decía, ¡auméntela! Así es. Porque la gente entiende que no puede ser que una cerveza, que una botellita de agua, cueste más que la gasolina. La gente tampoco es... ¿A que el venezolano tiene derecho a una gasolina? Sí, pero la gasolina nuestra... Yo lleno el taque con 5 bolíos, usted me va a perdonar, pero eso es un regalo. Sí, es un regalo. Luego, yo creo que el país no va a quebrar porque tú le subas algo más a eso y disminuye la presión del mercado interno en el fisco. Pero no se atrevió. No se atrevió. Pero ¿por qué no se atreve? ¿Por qué Maduro no...? Él sabe que es una grosería que Dollar Today poca el precio del petróleo. Él sabe que es una grosería. Que no hay ningún país en el mundo que no fije el precio de su moneda. Claro. Él sabe eso. Ah, pero ¿por qué no actúa? Primero, por desconocimiento. No sabe. No sabe qué hacer. Y segundo, la ideologización. Así es. El cuento, el socialismo, la cosa... Eso lo tiene paralizado porque ese cuento no funciona en ningún lado del mundo. Claro. No sirve. Pero fíjate, yo no estoy de acuerdo contigo en que Dollar Today es el que marca el precio del petróleo. Pues sigue, sigue. No, no lo es. ¿Sabes por qué, Kiko? Porque el problema está en que cuando uno, los economistas hablamos del mercado, sino que el mercado fija el precio del valor de mandantes oferentes. En Venezuela eso no es verdad. En Venezuela la oferta de dólares es una sola y es el gobierno, el Estado, el régimen, PDVSA. No hay otra fuente de... Si el dólar sube en cualquier forma, el Senco, el Simadi, en cualquiera, es decir, es el gobierno que la ha dejado subir. Aquí no hay mercado porque aquí no hay muchos oferentes de dólares. Ah, no, en eso estamos de acuerdo. Ahí, exacto. Pero fíjate, como el gobierno no entrega los dólares y la gente, además imprime bolívares como si fuera un multígrafo y no cumple con lo que hay que hacer para mantener la divisa porque lo que hay en el Banco Central o en oro no se corresponde con la cantidad de dinero que se está imprimiendo. Entonces el gobierno agarra y aparte que no entrega los dólares, ¿qué ocurre? Se genera un pánico horrible en la población porque la gente no quiere bolívares porque el bolívares no sirve para nada. Así es. Entonces vas a comprar dólares y como el dólar ese que maneja el gobierno es ficticio, es mentira y no hay, entonces desde afuera te montan una operación seguramente para vender dólares y ganarte mucha plata con eso y tú ves que los tipos salen alias Agua o otros declarando pero, ¿y las medidas? Pero yo lo que te quiero decir es que el gobierno es cómplice de él. Ah, no, claro. Es el principal responsable. Es cómplice de él. Eso, sí estamos de acuerdo. Y te voy a decir algo, mira, Kiko. La crisis, la crisis lo que pasa es que cuando uno dice en Venezuela que se va a grabar la crisis yo creo que los telespectadores dicen bueno, ¿de qué está hablando este? Porque ya más crisis, más, 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 bueno, ok, sí se va a poner peor. Fíjate, yo te doy este dato. Ay, no digas eso, me da taquicardio. Lo que pasa es que yo no quiero poner, lo que pasa es que no, no quiero andar, digamos, poniendo demasiado técnico. Mire, compañero, en lo que va del año todavía, es decir, el retraso en el aumento de liquidez respecto al año 2014, es decir, todavía no hemos alcanzado para esta fecha el mismo nivel que teníamos en el 2014, es decir, que hay un retraso en la expansión de la liquidez. Eso quiere decir que probablemente en el periodo electoral todo eso que todavía no ha entrado al torrente de la circulación monetaria va a entrar de así, de un solo golpe, ¿verdad? Y te vas a imaginar tú... Ay, ¿por qué no hay dinero en los bancos ni nada? Porque no hay billetes. Porque los billetes los llevas a Cúcuta y te pagan más. Y te pagan más. Entonces, no hay billetes. Mientras así vale 120. No hay billetes. Entonces, hay ya restricciones para sacar dinero. Entonces, porque no hay billetes. Ahora, el punto es, entonces, ¿cómo se compagina? Porque fíjate, ¿qué dicen los economistas? No es que el gobierno imprime, o sea, le está dando con todo a la maquinita de imprimir dinero. Pero eso no se compadece con el hecho de que no hay billetes. No, sí, porque es que el problema está en que hay una monetización del déficit muy fuerte, ¿verdad? Y, por supuesto, el valor del dólar, es decir, el aumento del valor del dólar, le inyecta dinero a la economía, le inyecta dinero a la economía, pero como no hay divisas para importar y la producción nacional está totalmente destruida. ¿Tú tienes plástica ahí que me plaste? Bueno, no tengo billetes. A mí no me han tocado los billetes. ¿Tienes plástico? Nada. 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 Entonces, ese es el punto, Kiko, que el problema está en que es el propio gobierno el que está empujando la inflación, ¿no? El propio gobierno el que está empujando la inflación. Y el problema está en que se está dedicando a decir cosas que no son y está totalmente paralizado porque ellos, porque la institución, mira, Kiko, es que yo lo que quisiera que entendieran los amigos es que el problema está, y te lo voy a poner, vamos a tomar este ejemplo bien sencillo. Si el gobierno trajera ahorita, porque lo que tú ves es que lo que es destruir la institucionalidad del país. Está bien explicado. Mira, fíjate, por ejemplo, esto. Si tú trajeras ahorita alimentos, ¿verdad? se tuviese un problema grave de distribución de alimentos porque no hay camiones, porque el gobierno destruyó todas las redes de distribución. Entonces, cuando tú erosionas toda la estructura institucional del país a todo nivel, eso se te va a devolver y es lo que está pasando, se les está devolviendo. Mira, vete a platicar. Ah, chale, anda. Sí, ¿verdad? No tienes nada. Bueno, después ahorita nos vamos con los muchachos. Bueno, Pedrito, gracias, pero préstame algo. Ver TV Noticias, siga con nosotros. Intérese de todo lo que pasa y los análisis respectivos. Se puede poner peor. Gracias.